CIDE presenta El Zorro Capítulo 1 Una noche de tormenta Reina de los Ángeles es un pueblo español situado en el sur de California. En el pueblo hay un fuerte con soldados españoles y una iglesia. Es la misión española. Los frailes españoles también habitan en ella. Alrededor del pueblo hay hermosas haciendas con patios. Esta noche tiene lugar una terrible tormenta. Está lloviendo. Hace una noche de perros. En la taberna del pueblo varios soldados y algunos hombres charlan tomando un trago. El sargento Pedro González está con ellos. Es un hombre enorme y fuerte, de cierta reputación en el camino real. Como se llama el camino que une a las misiones. Es una típica tormenta de febrero del sur de California. En todas las haciendas arde el fuego en el hogar, mientras los tímidos nativos se refugian en sus cabañas de ladrillo, contentos de tener refugio. Son los días de la decadencia de las misiones y hay poca paz entre los militares y los saqueados franciscanos, que siguen el ejemplo de Fray Junípero Serra, fundador de la primera misión en San Diego de Alcalá. Cuando la conversación decae, uno dice ¡Qué noche tan horrible! ¿Dónde estará el zorro con esta lluvia? ¡El zorro! No menciones ese nombre. Es un bandido y un criminal, dice el sargento González. Es el terror del sur de California, dice otro soldado. La gente dice que roba a los ricos para darlo a los pobres. Es amigo de los nativos y de los frailes y castiga a la gente deshonesta, dice un hombre anciano. ¡Ah! El zorro es un personaje misterioso. ¿Quién es? No sabemos su nombre, ignoramos su origen. Siempre lleva puesta esa máscara negra y nadie puede ver su cara. Cabalga por el camino real, sobre su veloz caballo y es muy bueno con la espada, dice el sargento. Sí, y deja su marca. La seta por todas partes, dice el anciano. Nadie es capaz de arrestarle. El gobernador de California ofrece una gran recompensa por su captura, dice un soldado. En ese momento, un hombre entra en la taberna. Es joven y ha puesto, tiene el cabello y los ojos oscuros. Va vestido elegantemente. Don Diego Vega, amigo mío, dice el sargento González. Su traje está completamente mojado. ¿A dónde se dirige usted en una noche como esta? Don Diego sonríe y dice. Me dirijo a mi hacienda, pero tengo frío y estoy mojado. Quiero tomar un trago. Venga aquí junto al fuego, dice el sargento. Aquí tiene un buen vaso de vino. Gracias, amigo mío, dice don Diego. Pero continúa en la conversación. Estamos hablando del zorro. Todo el mundo tiene miedo. ¿Usted también tiene miedo, sargento? Pregunta don Diego. No, yo no tengo miedo y estoy dispuesto a luchar con ese bandido. Soy el mejor con la espada. ¿Qué opina usted, don Diego? Pregunta el sargento. Todo el mundo habla acerca de ese misterioso hombre enmascarado. Mucha gente habla bien de él, dice don Diego. Yo quiero luchar contra él y capturarle. Quiero la recompensa, dice el sargento González. No quiero oír hablar de lucha. Odio la lucha y la violencia. Creo que el zorro es sincero. Castiga solamente a los malvados. Protege a los pobres, a los nativos y a los frailes. Dejadle hacer su trabajo, dice don Diego. Usted es un hombre amable. Ama la música y la poesía. Usted es rico y noble. Por eso no entiende nada, dice el sargento. Don Diego sonríe y dice. Son las seis de la tarde. Debo regresar a mi hacienda. Buenas noches a todos. Abre la puerta de la taberna y desaparece bajo la lluvia.